Miren frente, miren los niños, ven Julito, ven Julito, estira las manos, estira, estira, eso, fuerte el aplauso para Julito. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Salem! A la vuelta, ven, desde entonces vamos a sacar el diablo medio del otro vez. Así que ahora el diablo no comienza a hacer su cabeza. Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡A la 1, a las 3! ¡A la 1, a la 2, a la 3! ¡A la 1, a la 2, a la 2, a la 2! ¡A la 1! ¡A la 1! ¡A la 2, a la 1! ¡A la 2, a la 2, a la 2, a la 2! ¡A la 2, a la 2! ¡Gracias! ¡A la 2, a la 2, a la 2, a la 2! ¡A la 2! ¡Te amo! ¡Te amo! Ok, ok. Con rayo láser me di que no. Este es el modelo de rayo láser. 8 helados. ¿De coco? ¿No ves que son de coco? Ok. Listo. Ahora si. ¡Ban! ¡Ban! ¡Suscríbete al canal! ¡Nudo! ¡Me da miedo! ¡Nudo! 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 Cuando yo caiga desde el monociclo, el espectáculo se va a terminar. ¿De acuerdo? ¡Nudo! Y cuando termine, como estaba, el espectáculo se termina con un vuelto a monociclo. ¡Nudo! 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 ¡Gracias niños! ¡Nepunts